Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo, más rojo que nunca. Y antes de seguir, vamos a presentar a nuestro invitado de lujo, a don Fernando Martínez Dalmau, de la casa de los Dalmau de Barcelona. ¡Ojo! Buenas noches, don Fernando. ¿Todo bien? Bueno, razonablemente mal. Bueno, bueno, bueno. Aquí, por lo menos aquí en el mundo del rojo le tratan bien, ¿no? Desde luego, esto es la casa de cualquiera que se siente español. De cualquiera de la Resistencia. Y precisamente, amigos, queremos dar las gracias con nombre y apellidos a muchos miembros de la Resistencia que han ofrecido donaciones a nuestro proyecto. A Manuel Buenaventura, a Albelo Ramos, a Alejandro Bustos, a Gabriel Gómez, a Salvador Martínez, a José Antolín, a María de Garrastazu, a Bienvenido Pena, Francisco Ruiz, Miguel Oteiza, Lorenzo Cuesta, Adela de Rodríguez, Jorge Gálvez, Mariano Jiménez, Israel Pérez, Francisco Bello y Rosa Montenegro y Mariano Jiménez. Gracias de corazón. Y como hemos dicho al principio del programa, estos programas son para los amigos de la Resistencia, los que han hecho que nosotros tengamos el poder para convertirnos en la Resistencia contra el Gobierno del mal. Y vamos a continuar, porque don Fernando, usted lo decía antes, que no podía dormir precisamente porque habría sufrido un impago. No están pagando los pisos, pero le hemos dado una buena noticia y lo va a solucionar. ¿Por qué? Porque un buen amigo y amigo de esta casa, la empresa se llama Renda, se ha ofrecido a ayudarme y evidentemente yo creo que es la posibilidad de todos aquellos que en este momento hemos colaborado y hemos ayudado también y que también sufrimos por otro lado estos impagos, pues nos ayuda en esta situación. Hacerse cargo precisamente de estos impagos, de los juicios y además de las posibles indemnizaciones con su seguro y además lo que es más importante para nosotros que es asegurarnos nuestro pago. Exactamente, amigos. En unos momentos de dudas, de incertidumbres, ¿qué es lo que necesitan todos ustedes? ¿Que tienen sus casas alquiladas? Arrenda. ¿Quiere dormir tranquilo sin pensar que vas a cobrar el alquiler? ¿Estás pensando en arrendar tu vivienda? Está habitada, pero ¿tienes problemas de cobro? ¿No tienes tiempo para ocuparte de las llamadas de tu inquilino? Estas son algunas preguntas que se han hecho a los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de arrenda con más de 12 años de experiencia han sabido dar respuesta. Seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con su inquilino sin que tenga que hacer ningún desembolso. Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes. El día 3 de cada mes ustedes con Arrenda van a cobrar su alquiler. Si usted también quiere olvidarse de las preocupaciones y cobrar su renta el día 3 de cada mes, infórmese sin compromisos llamando el teléfono gratuito. Atención al 900 120 121 en su web arrenda.es. Así son amigos, si quieren quitarse de problemas, si quieren cobrar a final de mes con Arrenda, incluso si tiene un inquilino que no le paga durante un año de Arrenda, le va a estar pagando el alquiler. Todo una empresa de verdad, de profesionales, para que luego digan que aquí en España no hay empresas de verdad. Y vamos a empezar porque son muchísimas las cosas que tenemos en el programa. Y sobre todo, al descubierto, amigos, al descubierto, tenemos a Pablo Iglesias, a su abogada y a su, entre comillas, becaria. Y no vamos a continuar, pero si nosotros nos acordamos de la becaria de Clinton, pues ustedes interpretarán la relación tan hermosa que tenía Pablo Iglesias con su becaria. Estamos hablando que la Fiscalía filtró datos a Iglesias en el caso Dina. Tal y como ha desvelado el confidencial en su momento, la abogada de Pablo Iglesias en el caso Dina, Marta Flor, habría cedido a datos de la causa antes de que fuera abierta. Algo que se ha podido descubrir gracias a un chat de Telegram del equipo jurídico de Podemos. Los fiscales anticorrupción del caso Villarejo habrían sido los que pasaron la información a la letrada sobre el supuesto robo del móvil de la asesora de Pablo Iglesias, Dina Busenhan. Pero va más allá. Y es que el instructor de la operación Thunder, en juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, retiró al líder de la formación morada la condición de perjudicado por la difusión de los datos tras descubrir que recibió una copia del dispositivo en enero de 2016 y no se la entregó a su propietaria hasta cinco meses después. Como bien es sabido, la tarjeta se encontraba parcialmente quemada. Y es que Iglesias podría haber destruido. Algo por lo que el Tribunal Supremo de Atención baraja acusarle de los delitos de revelación de secretos y daños informáticos. Los fiscales Ignacio Estampan y Miguel Serrano podrían haber facilitado material. Y es que, a pesar de que la pieza data del 19 de marzo de 2019, un mes antes, Flor escribió en el chat del grupo de Telegram, habló de un tal Ironman, el nombre en clave que usaba para referirse a una de los fiscales que se había puesto en contacto con ella. Según fuentes del caso, también señala que una de las comunicaciones más comprometedoras son las del 25 de febrero de 2019, cuando aún faltaban tres semanas para que se incorporara la pieza número 10. A las 13.46, Gámez escribió que una tal Patricia le había dicho que las piezas de Dina y Podemos ya eran visibles en el juzgado. Ojo al escándalo, amigos, porque luego si vemos y lo hablaremos con Carlos Cuesta, que no sé si lo tenemos ya al otro lado del teléfono, del Skype, si lo tenemos ahí. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿cómo estáis? Pues, sabes que nos hemos tenido que poner en contacto con un especialista como tú, con uno de los mejores periodistas de España, para que nos puedas explicar esta trama, porque esto ya pasa todo lo creíble. Un fiscal que se pone en contacto con la abogada del señor Iglesias para darle información del caso, luego, al parecer, según el Confilegal, dice que esta abogada tenía una relación carnal con el fiscal, todo un lío. Luego, el señor Pablo Iglesias, que puede ser acusado de obstrucción a la justicia. Carlos, todo tuyo, explícanoslo paso por paso ante que estemos. ¿Cuánto tiempo tenéis para que expliquemos esto? Para ti el que quieras. Primero, os lo resumo con una palabra, ¿vale? Venezuela, ¿vale? Y a partir de aquí empezamos a hablar. O sea, lo que está ocurriendo es de una gravedad máxima, estamos hablando de una intromisión para pisotear la libertad de prensa. Entre las glorias que se han dicho por parte de este vicepresidente, ahora vicepresidente, en aquel momento no lo era, cuando empieza todo este culebrón, lo que se ha dicho en base, precisamente, a utilizar este supuesto caso, que ahora descubrimos que realmente hay caso, pero contra él debería haberlo. Bueno, directamente las cosas que ha pedido ha sido prisión para Eduardo Inda y cerrar este periódico en concreto, OK, diario. La gravedad es absoluta, se empieza a dibujar, y si se confirma es gravísimo, un acuerdo entre un abogado de una parte que quería ir contra un periódico, contra un periodista en concreto, contra Eduardo Inda, y se empieza a ver que podría haber tenido un pacto con la fiscalía, que tiene una obligación absoluta de neutralidad, absoluta de independencia, no puede ir contra nadie, ya ni siquiera entro en el tema de libertad de prensa, contra nadie. Pero claro, es que en este caso, además, habría sido una actuación para acabar con un periódico crítico, con un determinado partido, con lo cual sería una violación adicional de la libertad de prensa. Implica, efectivamente, a una prueba la famosa tarjeta donde está, para que la gente se centre y sepa de lo que estamos hablando, entre otras cosas que salían de aquella tarjeta de Dina, estaba el famoso la azotaría hasta que sangrara, de Pablo Iglesias a Irene Montero. Luego había comentarios de, a mí no me gustan, él no se refiere a los mayores ni a los ancianos, a mí no me gustan los viejos, no los quiero ver en los parques, las familias me molestan, o la descripción de lo que es Pablo Iglesias, esta persona que luego va de moderado. Entonces, cuando esa tarjeta llega a posesión de un periódico, interview, por cierto, no que hay diario, interview, empieza todo un culebrón en el que aparece, implica además otra persona más, Pozas, que es una persona que está o ha estado recientemente en el gabinete de prensa de la Moncloa de Pedro Sánchez. Lo digo para que la gente se vaya centrando. Bueno, y habría sido precisamente Pozas el que se lo habría entregado a Villarejo. La versión de Pablo Iglesias es que a él, en una operación de la cloaca del Estado para acabar con Podemos, le habría robado la tarjeta de Dina, habría robado en la tarjeta del móvil de Dina, Villarejo y la habría distribuido para hacer daño. Bueno, a ver, todo esto se está viendo, que solamente ha existido en la mente calenturienta de Pablo Iglesias, y el problema es que las propias testificales están retratando a Pablo Iglesias como una persona que habría utilizado los medios de la justicia para intentar ir contra un periódico, para intentar ir contra un periodista, contra Eduardo Inda, y, cuidado, aquí entra lo más grave, la abogada de Podemos habría entrado en una especie de pacto con los fiscales. Bueno, simplemente para terminar de liar este embrollo, os digo una cosa que ha ocurrido en las últimas horas, en los últimos días, y es que Dolores Delgado, responsable máxima de la Fiscalía, lejos de tener en consideración estas informaciones y esta causa judicial para actuar o por lo menos empezar a investigar a los fiscales está en Pais Serrano, lo que ha mantenido es una reunión con su jefe, con el responsable de la Fiscalía Anticorrupción, con el señor Luzón, para apuntalar y defender a los dos fiscales que aparecen en estos momentos bajo estas sospechas. Esta es la actuación de Dolores Delgado, exministra de Justicia, que llegó al cargo de ministra de Justicia, respaldada por los votos de Pablo Iglesias y Podemos, y que ha pasado a ser responsable de un organismo, de una institución básica para la independencia del Estado y el mantenimiento del Estado de Derecho, tras haber sido ministra de Justicia de Pedro Sánchez, que está coaligado con Pablo Iglesias. Bueno, repito, Venezuela. O sea, lo siento, pero Venezuela. Entonces, si todo esto se va confirmando es de una gravedad absoluta, es decir, no se habría robado, como dijo Pablo Iglesias, esa tarjeta, sino que él, por la relación que haya tenido en el pasado con Dina, él sabrá cuál es, que un día nos la explique si quiere y si no, pues que se la deje para su intimidad. Resulta que le habría mandado esos mensajes. Y Dina, que ya lo ha declarado en sede judicial, habría sacado ella misma pantallazos de las barbaridades que decía Pablo Iglesias y las distribuyó entre sus amigas. Esta es la versión que ha declarado la propia Dina. A partir de ahí, Pablo Iglesias lanza esta acusación contra OK Diario, dice que ha sido robado por Villarejo, Villarejo se lo ha dado a Inda, tal. Bueno, vale, maravilloso el tema. Bueno, vamos a ver, la tarjeta habría llegado remitida a Interview, ni OK Diario, ni a Historias. ¿Para qué? Pues para sacar determinada información íntima que relacionaba precisamente a Dina, que retrataba el comportamiento de Dina y que retrataba el comportamiento de Pablo Iglesias. En ese momento, es el propio Pozas, según la información que está apareciendo, todo presunto, por supuesto, porque tiene que ser cotejado, el que le habría dado la tarjeta a Villarejo. Es decir, nada de lo que decía Pablo Iglesias. ¿Cuál es el problema? Que Dina también ha declarado ya que la tarjeta se la devuelve a ella Pablo Iglesias. Ergo, la tarjeta ha estado en posesión de Pablo Iglesias. Es más, el resultado final es que la tarjeta en estos momentos está destruida, y está destruida después de haber pasado por manos de Pablo Iglesias. La primera testifical de Dina es que se la entrega ya destruida. La segunda, porque la modifica, es que no se la entrega destruida, pero unos días después, ¡plof! Maravilla de las maravillas, la tarjeta se autodestruye, como lo del superagente 86. García Castellón, el juez, se ha cogido un rebote sideral con esta modificación de la testifical y está mirando a ver qué es lo que hace con Pablo Iglesias. Porque de momento ya se le ha retirado ese cartel o se pretende retirarle el cartel de víctima y tiene que mirar a ver qué es lo que ocurre, porque si ha destruido pruebas para acabar intentando incriminar o imputar a alguien es de una gravedad absoluta. Y este señor, el eje de todo este embrollo que acabo de contar, que suena a cualquier cosa menos limpio, lo tenemos de vicepresidente del gobierno. Lo tenemos como segundo de abordo del gobierno de Pedro Sánchez. Este señor, este personaje, por decirlo de alguna manera. Entonces, esto es un embrollo tremendo donde lo último que nos faltaba era saber que para que fuesen actuando contra un periódico, resulta, según lo que ha publicado Confidencial, que quien estaba coordinado con ellos y con el equipo jurídico de Podemos eran dos fiscales, o al menos uno. Lo digo porque la abogada se refiere a uno de los fiscales como Iron Man en ese chat de Telegram. Y va refiriéndose a que Iron Man les está dando información sobre un sumario que era secreto. Entonces, vamos a ver, la acusación es de una gravedad tan brutal. Lo que se retrata ahí es que determinados miembros de la fiscalía no estarían actuando independientemente, sino a favor de un partido y en contra de un periódico y de un periodista, en contra de la libertad de prensa, en contra de la libertad de expresión, en contra de la pluralidad democrática, en contra de la independencia judicial, en contra de una actitud o de una actividad libre y honesta dentro de un juicio. O sea, es de una gravedad brutal y absoluta. Carlos, y además, más grave todavía es que, según lo hemos dicho antes, el confi legal dice abiertamente que Marta Flor, la abogada de Pablo Iglesias, tenía una relación sentimental con uno de los fiscales, seguramente, que se llama Iron Man. Esto ya es de, vamos, de Aurora a Bolear. Eso es lo que se desprende. Entonces, vamos a ver, en la figura del fiscal no se puede aplicar lo que se aplica en el juez, que es la figura de la recusación, cuando se ve claramente que el juez tiene una relación, tiene una serie de tachas que le hacen no poder actuar independientemente. Esa figura no existe en la fiscalía, pero sin existir esa figura en la fiscalía, porque no se puede solicitar esa recusación, por amor de Dios, yo creo que es evidente que una persona que tiene esa relación y aunque no la tuviera, que ha entrado en contacto en connivencia pasando información, no puede ser el fiscal del caso. Bueno, pues la primera decisión que se ha tomado por parte de Dolores Delgado es asegurar y afianzar a esas personas en el caso. Entonces, dices, bueno, pero ¿dónde está la independencia judicial? Yo de este gobierno no espero nada. Ahora, este gobierno, y lo digo para que la gente sepa cómo van los plazos de esta democracia, por decirlo de alguna manera, este gobierno está caminando de una forma muy acelerada a intentar volar los pilares de cualquier tipo de democracia. Está caminando de una forma brutal hacia la aniquilación de la independencia de la fiscalía, hacia la aniquilación de la independencia de otro factor que es muy importante en determinados procesos como es la abogacía del Estado, hacia la aniquilación incluso de la capacidad de actuación libre que tienen los jueces porque está intentando intervenir las instrucciones judiciales desarrolladas por la policía judicial por medio de condicionar a la Guardia Civil, de condicionar a la Policía Nacional. Es de una gravedad brutal todo lo que está ocurriendo y las pistas que se están descubriendo y las informaciones que están saliendo sobre relaciones entre un fiscal, no relaciones, tránsito de información reservada. Es gravísimo, es gravísimo. Carlos, muchísimas gracias por haber estado en el Mundo del Rojo. Mañana en tu programa con España Cuesta a las 22 horas pues seguramente que seguiremos hablando de toda esta trama de las cloacas de Podemos, de las cloacas de Pablo Iglesias y yo creo que nadie se lo puede perder porque seguramente que tendremos nuevas novedades. Un fuerte abrazo y nos vemos mañana. Un abrazo muy fuerte. Cuídate mucho. Lo mismo. Fíjense ustedes lo que ha dicho Carlos Cuesta que están destruyendo, que esta gente está destruyendo las estructuras básicas del Estado, fagocitando sobre todo los tres poderes y sin embargo ustedes piensan que la oposición se ha convertido en un Doberman que muerde a Falconetti. No, no, no. Domesticadita. Les ha convertido en un pequinés, en un chihuahua de estos que llevan en el bracito. La oposición es el perrito que lleva en el bracito Pedro Sánchez Iglesias, amigos. ¡Qué vergüenza, señor Fernando Martínez de Almagro! Pues sí, esto es una absoluta vergüenza. Los que teníamos un poco conocimiento del caso de Dina Busselham, curiosamente, se ha ido desentramando toda esta situación. Como muy bien contaba Carlos Cuesta, nosotros teníamos conocimiento y además, prueba de ello, que lo hemos tratado también en esta Casa de la Libertad, que es Distrito Televisión, cómo este caso era una cortina de humo absoluta de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, en el fondo, lo que quería era volver a engañar, manipular, hacer de todo esto una mentira más para que su imagen no se sienta ninguneada y él pueda seguir con sus mentiras. En este momento nos estamos dando cuenta que aquí hay una serie de delitos gravísimos, muy bien lo ha dicho el señor Cuesta, que el señor vicepresidente del gobierno se enfrenta. Retrocediendo un poco y por ser un poco exhaustivo, aquí existen dos hechos muy graves desde el punto de vista legal. Tiene la apropiación de una tarjeta, esa tarjeta es manipulada y esa tarjeta, además, es destruida en su información, que era la información más importante de esta tarjeta. Con lo cual, Iglesias monta esta cortina de humo e intenta engañar al juez García Castellón. El juez García Castellón, que en otras muchas se lo ha visto con este fantoche del señor de la coleta, pues no ha tragado. No ha tragado y entonces se enfrenta al señor Iglesias a tres delitos gravísimos. Uno es el de daños. ¿Daños por qué? Pues porque esa tarjeta ha sido primero manipulada y semidestruida y se encuentra, incurre en un delito de daño del artículo 268 de nuestro Código Penal. Se puede enfrentar solamente por esto de seis meses a tres años. Ojo, de seis meses a tres años. Evidentemente, tiene que ser en juicio y tal. Pero también al utilizar y al... Porque esta gente, además, es que aparte de manipularnos, de mentirnos, de intentar ocultar la verdad, es que se cree que los demás somos tontos. Es que este caso ya lo veníamos siguiendo y hemos hablado en múltiples programas de esta televisión que es la... Vuelvo a repetir, que es la televisión de la libertad y se encuentra también en un delito de revelación de secretos. En este momento se puede encontrar en torno al artículo 197.2 que es el que más se acerca al alterar esa prueba que es la tarjeta. Obstaccionada justicia, ¿no? Bueno, este es el tercero, este es el tercero, pero estoy desgranando toda esta cortina de humo que este fantoche de vicepresidente de gobierno, que es que es un fantoche porque es que ni siquiera sus asesores jurídicos sabían dónde se metían porque en este artículo 197 tenemos dos subtipos, el uno y el dos. El uno es el de alterar, el de alterar esta tarjeta puesto que viene del delito de daño de esta tarjeta que ya se encuentra alterada porque se encuentra quemada y luego por apoderarse de ella puesto que no es el titular de esta tarjeta sino que es el titular de Dina Busselham. Y esa tarjeta estaba solicitada por el juez. Estaba solicitada por el juez. Cuando él se apodera. Además, Dina Busselham que puede incurrir aquí en un posible delito que no va a ser, repito, no va a ser imputada por ello, dé contradicción en sus declaraciones porque primero dice que no la tiene luego dice que sí que luego la... Porque ha cambiado cinco veces de... Pero aquí la clave sería que Pablo Iglesias ha cogido una tarjeta que estaba solicitada por un juez en una investigación judicial la ha retenido durante cinco meses No, primero se la apropia. La ha retenido durante cinco meses y luego encima la ha destruido. La ha manipulado llegando a la destrucción parcial de... Ese sería el delito, el doble delito que ha cometido Pablo Iglesias. No, no, triple delito. Triple delito porque entramos en el tercero. En este delito del 197 de nuestro código penal por revelación de secretos lo tenemos los dos subtipos, el uno y el dos. Pero es que entramos el peor. El peor para un señor que es el vicepresidente de gobierno. Es que se han vuelto locos esta gente. Es que se llama obstrucción a la justicia que es el 463 y el 464 de nuestro código penal. Es que está intentando engañar a un juez. Está intentando manipular pruebas y está intentando ocultar la verdad. Y aquí nos vamos a una pena de uno a cuatro años en el 463 y el 464 de nuestro código penal. O sea, ha entrado en tres delitos. Un delito de daños, un delito de revelación de secretos y un delito de obstrucción a la justicia. Y este señor es el que tenemos ahora de vicepresidente de gobierno por no hablar del resto de la pandemia, del resto de su gestión con la cuestión sanitaria de los que se han cargado del mando único que tenía él de los centros de mayores. Vamos a hablar de esos amigos porque ustedes habrán visto en los diarios, en algunos diarios. En los diarios nacionales, no. Ya lo decimos. En lo de la sexta, tampoco. En lo de la una, ni en la de la sedona. A lo mejor antes, en la de la tres puede. En cuatro y en telecinco y, bueno, lógicamente, en el programa de Jorge Javier, menos. No habrán a ver esta noticia. Esta noticia que dice que el gobierno de Farrar Conetti, atención, recibía diariamente información minuciosa de cómo iba degenerando la pandemia. Y entonces, la pregunta que nos hacemos todos es, teniendo toda esta información, toda esta información, ¿cómo es posible que permitiera las manifestaciones del 8 de marzo? Pues vamos a ver el siguiente documental hecho por nuestro querido compañero Adrián y a continuación lo debatimos. ¿Por qué el gobierno no canceló el 8M pese a tener información diaria del virus desde enero? A pesar de las reiteradas afirmaciones exculpatorias de Sánchez, el presidente del gobierno seguía de cerca la situación del virus y su evolución conforme avanzaban los días. Tal y como denuncia Vox, ya ha reiterado el resto de partidos de la oposición en las últimas semanas. Aunque se ha tratado de proyectar la imagen contraria, la imprevisión que defendió no fue tal y el seguimiento que hizo de la evolución del virus fue diaria. De hecho, la entidad encargada de realizar dichos informes para el presidente es el centro de situación del Departamento de Seguridad Nacional, el DSN, cuyos profesionales ya advirtieron en el mes de febrero de los riesgos en España. Se trata de un órgano de inteligencia del gobierno, dependiente de presidencia y cuya dirección corresponde a Miguel Ángel Ballesteros. Además, se trata de la cuestión de lo sucedido en China, algo que se comunicó haciendo mención al problema que por aquel entonces ya había con la epidemia de Wuhan. El día 7 de marzo, un día antes de las grandes movilizaciones feministas que tuvieron lugar por toda España, más de 800 según diversas fontes, el DSN afirmó que en varios países de Europa las autoridades pertinentes han decretado la suspensión o aplazamiento de actividades y eventos que congreguen un número significativo de personas. El presidente conocía de esta manera la peligrosidad potencial que existía en España. Además, viendo las imágenes que procedían de Italia desde días atrás. La imagen de imprevisión que han tratado de vender desde Mocula, por tanto, no fue tal y el seguimiento fue continuo desde los primeros días de la situación crítica del gigante asiático. Atención, amigos, que esto es muy fuerte. O sea, creíamos que Falconetti es un tonto desorejado que provocó, bueno, convocó las manifestaciones sin ningún tipo de control porque no tenía la información y no es así. Estamos hablando que Seguridad Nacional le informaba diariamente porque Seguridad Nacional reporta solo a Falconetti. Ojo, diariamente le estaba informando de la situación desde el minuto uno. Pero, sin embargo, este personaje, siniestro donde los haya, dejó que se convocaran las manifestaciones del 8 de marzo. Yo, amigos, ya se lo digo, a mí ya me da lo mismo que un juez o una jueza que le condene o le deje condenar. Yo creo que la historia después de escuchar esto le ha condenado Falconetti y estás condenado a ser uno de los peores o peores gobernantes de la historia de España. Ese título te lo quedas. De momento te lo quedas y luego del banquillo ya lo veremos. Don Fernando Martínez Dalmau. Pues es evidente, es que es evidente y cada día, yo creo, cada día que pasa lo está demostrando más porque es absolutamente incapaz con un gobierno de 22 ministros presididos, claro, por la mente clara del señor Falconetti y de su atlátere, el señor Coleta Gomina cuando se va con su Gomina y su Coleta, esto hay que verlo también y es digno. El señor Iglesias no utiliza Gomina, es directamente la grasa del pelo que parece que es Gomina, eso directamente, porque el trabajo de no lavarse durante semanas provoca eso. Algo raro hay ahí porque desde luego la imagen es irrepetible, pero es que la toma de decisiones que hemos estado viendo desde la primera alerta de la Organización Mundial de la Salud el 23 de enero y además hay informaciones que el ministro Salvador Illa antes de entrar de ministro ya tenía conocimiento de que si podría existir una pandemia porque estas informaciones se están desvelando últimamente, pero en fin, tenemos la alerta el día 23 de enero de la Organización Mundial de la Salud, a partir de aquí no se ha tomado una sola decisión, es que durante tres meses no se ha tomado ninguna decisión acertada ni se nos ha dicho al resto de las personas que estábamos confinados y lo que nosotros siempre hemos querido saber cuáles eran las medidas médicas y las medidas que se iban a tomar tanto médicas como a nivel económico de los próximos meses para que nosotros supiéramos realmente a qué es lo que nos estábamos aventurando. Prueba de ello que en este momento nosotros tenemos casos, estamos viendo a través de los medios de información de que esta pandemia se puede extender y que se puede otra vez volver a activar y en este momento nos están informando medios de prensa extranjeros más que de los nacionales cuando ellos tenían conocimiento y nos lo dicen a última hora dejándolo de pasada para apuntarse ellos el tanto, el tanto de otra mentira más, de otra cortina de humo de esta gente. Esta gente tendría que estar en su casa y además no salir de ahí y cerrarles la puerta con llave y que hablen por teléfono si quieren con el resto de los seres humanos porque lo que están haciendo ellos realmente con todos nosotros es quitándonos nuestra libertad y eso es lo que no podemos permitir. Aparte de todo esto existe un desgobierno absoluto, no sabemos ya ni siquiera cuáles son las medidas que hay que tomar, ya habló de las medidas médicas, no sabemos si tienen que estar medicalizados los aeropuertos, si tenemos medios, si no tenemos medios, la Comunidad de Madrid está montando un hospital, está montando un hospital. Pues amigos, están escuchando a don Fernando, Martínez Dalmau y voy a ir muy rápido porque esto que está pasando es un auténtico caos, un auténtico caos. La crisis ya es brutal y simplemente quiero que vean este vídeo. Este vídeo les va a decir a las claras lo que va a pasar en septiembre, en octubre, en noviembre, miles y miles de personas, de familias, pasando hambre por culpa de la imprevisión de una persona cuyo nombre no quiero recordar. Vamos a verlo. El Corte Inglés cierra 25 centros, 30.000 personas al paro, más trabajos indirectos. Flex se va a Portugal, otros 10.000 a la calle, más indirectos. La cadena VIP cierra 50 tiendas. Más de 3.000 restaurantes cierran, produciendo más de 20.000 parados, más indirectos. Además, Nissan, astilleros, flota pesquera, hoteles, lavanderías, la agricultura se muere y producirán más de 50.000 parados. La construcción se ralentiza, 120.000 parados. La inversión extranjera ha caído un 60%. Los capitales huyen de España, buscando refugios seguros por las amenazas del Chepa. La recaudación fiscal baja por menores ingresos de impuestos de sociedades, IVA, etc. En octubre, España entra en bancarrota con más de 10 millones de parados, una caída del 30% del PIB, recorte de pensiones y bajada de sueldos a funcionarios. Esto no tiene remedio. PSOE y Podemos, Sánchez y Chepa son los responsables. Se ha encargado España con su mala gestión y sus mentiras. Acabarán sin duda en la cárcel en un previsible maco juicio a todo el gobierno. ¿No querían PSOE? Pues ahí tienen PSOE. Suma y sigue que esto es el comienzo. Situación apocalíptica que nos resume este vídeo con el cierre de empresas, grandes empresas, también Pulmar, tú, también ha quebrado. Amigos, esto es un auténtico drama. Y todo, como dice muy bien el vídeo, en Francia, tienen el jorobado de Notre Dame. Nosotros tenemos el jorobado de Galapagar y cuando ustedes meten al jorobado de Galapagar con el doctor, entre comillas, Sepultero Sánchez, pues, amigos, pasan estas cosas. Porque es que si ponen a manejar un portaaviones a un mono que han sacado de la selva, pues pasaría eso. ¿Dónde quedaría el portaaviones? Pues seguramente estrellado contra las rocas. Además, es que es evidente porque es que no han hecho caso absolutamente a ninguno de los agentes sociales de los que cuenta Nuestra Nación. La COE, la CEIM, ATA, ha estado pidiendo constantemente ayudas que haya, que además se apoyen en estos agentes sociales junto a los sindicatos para llegar a los grandes acuerdos de Estado que necesitamos. Pues, a última hora, mal hecho, donde pongo coma, pongo punto, en fin, un desastre absoluto. Mientras, aquí se nos está ocultando un dato importantísimo que está saliendo ya en la prensa, en la prensa libre, de 8,5 millones de parados durante el mes de abril. Durante el mes de abril. Veremos a ver lo que tenemos en mayo que tienen que salir los datos en este momento. Y en octubre hablaban de 10 millones de parados. Bueno, claro, es que entramos dentro de unos macrodatos en el cual podemos encontrarnos dentro de dos, tres meses en torno a los 6 a 10 millones de parados. Palabras mayores, amigos. Y mientras tanto, ¿qué es lo que pasa con la oposición? Lo hemos dicho, amigos. La oposición que está muy blandita, ya está domesticada. Viene Pedro Sánchez, le lanza dos insultos, le dice que son fascistas y le dice cuatro cosas y empiezan aquí a retroceder. Evidentemente, Sánchez se cree ya maduro y trata a la oposición como si fuera Guaidó. Vamos a ver el siguiente vídeo hecho por nuestros compañeros. El gobierno trata casado como maduro a Guaidó. Todas las negligencias criminales, embustes semanales y borrado de cadáveres del gobierno han desembocado en un relincho de satisfacción, coreado por felices rebuznos mediáticos con el que Sánchez, ese émulo de la mula Francis, que ocupa la Moncloa como podría ocupar una cuadra con el burro de Troya, ha celebrado el fin del estado de alarma y el comienzo del estado de pánico. A esta democracia confinada y teleamordazada, llamada España, con capital en Bavia y por jinete un babieca, le espera otra vuelta de tuerca. Quieren convencernos de que alabemos por consenso y como salvador de 450.000 españoles al responsable de la muerte de 45.000. La oposición ante la manipulación Durante tres meses, votase o no el estado de alarma, la oposición, es decir, PP y Vox, porque Ciudadanos ha decidido que su futuro está a los pies del PSOE, esperando convertirse en un día en socioadoptivo, ha dicho una y otra vez que no era el momento, pero que ya llegaría y que cuando todo pasase, se abría balance y se denunciaría a los responsables de tanto desastre, del sanitario al económico, pasando por el institucional. Pues bien, ya ha pasado, oficialmente al menos. ¿Qué piensa hacer la oposición? Vox anunció este sábado que no asistirá al espectáculo del autobombo del que se presenta como salvador de vidas, cuando es el máximo responsable de que se hayan perdido tantas. Me parece muy bien, entiendo que el rey por el que habla la mula Francis, en Jaezada de Babieca, tenga que ir, pero ni una sola institución responsable debería formar parte de este inmenso engaño, de esta mezcla de timo y lavado de cerebro para convencernos de que hemos tenido la suerte de sobrevivir. Gracias a Sánchez e Iglesias. Pues amigos, ahí tenemos a la mula Francis que ha convertido a la oposición en la oposición caniche. Lo decíamos por activa y por pasival. No decía la oposición que iba a pedir responsabilidades después del estado de alarma. ¿Dónde está esa oposición? Decían que ahora hay que componerse, ahora vamos a apoyar al gobierno para salir de aquí, Pero cuando terminara el estado de alarma, ¿han visto ustedes que convoquen manifestaciones que se lancen contra el señor Sánchez? No, 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 no. De rodillas el digiteo, sí, el secretario general del PSOE, digiteo con h intercalada de rodillas detrás del zapatero, pidiendo una reunión con la señora Alastra, ¡qué vergüenza! Y luego apoyando la nueva normalidad, o sea, el nuevo estado comunista que llega a España. por favor, pero esto, esto ya pasa de castaño oscuro, ¡qué vergüenza! Y luego, mientras tanto, mientras tanto, amigos, pues tenemos a la señora Calvo diciendo a la oposición, a la oposición Caniche, pues que están politizando las muertes. La señora Calvo diciendo que la oposición, que el Partido Popular está politizando las muertes cuando directamente lo que han hecho es ocultar a más de unos 22.000 muertos aproximadamente. Un auténtico escándalo. Y para hablar de este tema tenemos al otro lado del teléfono a nuestro querido don José Luis Corcuera. ¿Cómo está usted, don José Luis? Pues estoy bien, estoy muy bien. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Cómo ha estado usted con su familia que ha venido de fuera? ¿Todo bien? Bueno, no, yo a mi familia la veo por la ventana, o sea que y a mi nieto que ha llegado pues estuve con él aquí en casa con la debida prudencia, con mascarilla y con distancia. Bueno, pero por lo menos disfrutó, ¿no? Así es, claro. Que eso es lo importante, me alegro muchísimo. Don José Luis, le quería preguntar por lo que dijo la vicepresidenta del gobierno, la señora Calvo, sobre que el Partido Popular está, digamos, pues, utilizando las muertes para hacer oposición. ¿Qué opina que una vicepresidenta del gobierno después de que el Partido Popular esté a toda costa intentando llegar a acuerdos con el PSOE, le lance este dardo envenenado? Bueno, esto es algo que desgraciadamente viene ocurriendo desde hace mucho tiempo. Hay una permanente llamada a la, digamos, responsabilidad por parte del gobierno hacia la oposición, pero en Madrid hasta el delegado del gobierno interviene para radicalizar las posiciones en frente del gobierno e incluso más Madrid ha pedido o ha denunciado al alcalde de Madrid por, en fin, por usar desproporcionadamente propaganda institucional o algo por el estilo. En fin, estas cosas. El problema es que en mi opinión el que hace política es aquel que cuenta de forma incorrecta los muertos. Con los muertos no hay que hacer política, lo que pasa es que no hay que esconderlos. Si distintos institutos públicos, como es el Carlos III, como son, por ejemplo, las funerarias, como son el MoMA, oiga, dicen que hay más difuntos de los que oficialmente reconoce el gobierno, incluso quien sale a dar todos los días cuenta de la situación, creo que señaló recientemente que hay 13.000 muertos, que en fin, ya veremos cómo se dilucida ese asunto, pues el que crispa, el que usa políticamente los difuntos, los muertos, es aquel que no cuenta la verdad, no aquel que exige que le cuenten la verdad, es decir, que es que aquí estamos con el mundo al revés, decía Iñaki Gavionondo, creo recordar hace algún tiempo, que Aznar consiguió sacar lo peor que de sí mismo, bueno, pues a mí me sacan lo peor de mí mismo, los periodistas que no cuentan la verdad, los que falsifican la realidad, los que adormecen a la ciudadanía, los que no cumplen con algo que debiera de ser sagrado, ya le cité en una ocasión a Ana Arendt, una filósofa que decía la libertad de opinión es una farsa si no se garantiza la información objetiva y no se aceptan los hechos mismos, y por tanto, aquí lo que hay que garantizar es la información objetiva, y aquí sobran los mamporreros ligados al poder que tratan de no o de sustraer la verdad a los ciudadanos, eso es lo que yo opino, no utiliza políticamente los muertos que desgraciadamente ha habido en esta pandemia y que podría haberle ocurrido, seguro que en menor grado se hubiera habido un gobierno más eficaz, pero lo que no se puede permitir es que quien no dice la verdad solo sobre los muertos habidos le acuse al que le pregunta de utilizar políticamente los muertos, claro, es que esto ya debe de ser consecuencia de que el virus le ha dejado algún problema a la vicepresidenta. Don José Luis, aparte de de todo esto que estamos viendo como están utilizando los muertos, los están politizando precisamente quien tenía que estar callando por esas víctimas, hemos visto también como los socios del gobierno, los socios principales, en este caso Esquerra Republicana, Podemos y sobre todo el partido filoterrorista de Bildu ha intentado utilizar esos papeles de la CIA atacando al señor González y responsabilizándole de los GAL para abrir un nuevo frente, para desprestigiar digamos no ya digamos al presidente del gobierno al señor Felipe González sino a los símbolos de la transición ¿no? ¿Qué opina usted que quieran reabrir algo que pasó hace ya 30 años que está visto para sentencia y que quedó claro para todo el mundo pero sobre todo para erosionar lo que es el sistema del 78? Mire, permítame antes decir algo sobre lo que ocurrió el jueves donde se produjo la votación y votaron la inmensa mayoría del parlamento cosa que a mí me a favor cosa que a mí me parece bien porque se va a tramitar como proyecto de ley y por tanto se podrán introducir modificaciones pero respecto de esa propuesta de la comisión parlamentaria que Bildu con ayuda de otras de otros grupos políticos y con el gobierno porque una parte del gobierno apoyó esa petición que solo pretende solo pretende erosionar elementos fundamentales de la transición política asaltarla asaltar esa constitución que detestan porque no se han privado de decir que quieren derrocar o quieren derruir el régimen nacido en el 78 y por tanto la constitución que votaron los españoles en 1979 o 1978 perdón lo que podían hacer ese 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 grupo político amigo de los terroristas de ETA es pedir otra comisión a la que yo asistiría en fin con gran contento y esa comisión debiera de ser la que se formara en el parlamento para tratar de esclarecer los más de 300 asesinatos que los amigos de estos de Bildu cometieron matando a ciudadanos españoles a miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y que podrían sus amigos contribuir en una comisión parlamentaria para buscar a los responsables de esos asesinatos todavía sin esclarecer que quienes no denuncian la violencia terrorista quienes entre sus amigos está el carnicerito de Mondragón pues hombre que bueno sería que aquellos que el ministro del interior está acercando al París vasco están obteniendo beneficios penitenciarios o han formado parte de las cúpulas de ETA estén en libertad o estén en la cárcel pudieran contribuir a esclarecer esos centenares de asesinatos que hoy todavía no se han esclarecido porque además don José Luis es miserable es miserable que vengan los amigos de los asesinos a pedir responsabilidades cuando esa gente primero ni tenían que estar en el Parlamento y segundo lógicamente tendrían que estar bien calladitos después de todo desgraciadamente en el Parlamento desgraciadamente en el Parlamento le han puesto ciudadanos que les han votado desgraciadamente porque no hemos sido capaces de informar fidedignamente al conjunto de la sociedad de que representa blanquear el terrorismo de ETA que es lo que se pretende blanquear ese es el gran asunto pero es que tienen unos amigos que están dentro del gobierno es que se da la paradoja cuando hablaba de que la libertad de opinión es una farsa si no se garantiza la información objetiva y no se aceptan los hechos mismos es que tenemos a un vicepresidente del gobierno que por ejemplo ha sido sacado de esa instrucción como perjudicado en una investigación judicial después de haber en 2019 usado para su beneficio electoral que las cloacas del Estado le estaban socavando a Podemos y a él personalmente y cuando se demuestra que es lo que ha ocurrido o se está demostrando que es lo que ha ocurrido hay periodistas importantísimos en España y medios de comunicación que silencian aquello que tiene una enorme gravedad a eso me refiero con los mamporreros del poder pues don José Luis Corcuera muchísimas gracias por haber estado en el mundo al rojo le deseamos que siga usted bien y bueno si no hay rebrotes y la cosa parece que va calmando me seguirá me seguirá indignando y sacará lo peor de mí todos aquellos todos aquellos que con una verborrea que se parece a un afán informativo lo que están haciendo es desinformar y hacer que el conjunto de la sociedad no tenga claro lo que está pasando en nuestro país y luego además acusen a los demás verdad de estar crispando de estar crispando la situación mire usted Zapatero convenía en la necesidad de crispar a la opinión pública en osteno compadreo con un periodista que por cierto se llamaba Iñaki Gabilondo que supongo que también estará indignado o que no les indigne solamente a Aznar sino que le indigne quien permite decir en su presencia que le viene muy bien la crispación de la sociedad a los efectos de sacar réditos electorales esa es la la el 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 pues aquí la cuestión es ese don José Luis Corcuera un fuerte abrazo nos vemos la próxima semana adiós 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 impresionante la verdad que esto es un todo un lujo tener a el ex ministro del interior a don José Luis Corcuera porque tiene una mente especial para analizar la política y lo que está pasando y sobre todo yo creo una cosa muy importante lo que ha dicho el señor Dalmau ya tiene la oposición trabajo porque no piden una comisión en el parlamento para investigar los más de 300 crímenes de la ETA sin resolver porque no se le ocurre a la oposición Caniche pedir esto yo no entiendo cuál es la la en este momento la postura de la oposición me parece que que bien cabría en su libro de grandes traidores a España en este momento oponernos tendríamos que oponernos de hecho los españoles en plena libertad y en uso de nuestros derechos nos tenemos que oponer radicalmente a las medidas que toma este este gobierno hemos visto como el ministro Marlaska en fin lo de ministro comillas y puntos suspensivos ha acercado a presos con delitos de sangre que no se han arrepentido a las cárceles vascas que ha permitido durante la pandemia repito ha permitido que la familia de estos presos visiten a estos a estos a estos delincuentes encarcelados y evidentemente existe un diálogo un diálogo precisamente con todas las estructuras independentistas que están cercanas a lo que ha sido la banda terrorista y asesina ETA esto simplemente es un apunte para dárselo a la brillante oposición no puedo entender no puedo entender como esta oposición en el cual está Ciudadanos en el cual está el PP y que en algunos momentos también se está acercando Vox pueda estar en este momento compadreando con esta indominia que se llama el ministro del interior recordarle al ministro del interior que tiene el recurso del señor Pérez de los Cobos o es que ya no nos acordamos de que el ministro del interior cesó cesó al señor Pérez de los Cobos saltándose la ley saltándose la ley y además se encuentra ahora inmerso en todo este gate de los presos etarras este es el gobierno Don Fernando vamos a ver una cosa que quiero que me diga su opinión porque amigos lo que está claro que aquí disparar la imagen del rey del jefe del estado no es delito es libertad de expresión quemar la bandera de España no es delito sino libertad de expresión pero ahora como usted haga un vídeo con la foto del jorobado del Galapagar junto a Falconet y disparándolo le persigue aquí hasta el FBI vamos a ver el siguiente vídeo y lo vamos a comentar muy rápido con Don Fernando disparar a fotografías de miembros del gobierno se persigue ¿por qué quemar fotos del rey no? según un artículo de 1021 nos surgen ahora varias dudas y es que en España hemos visto quemar imágenes del rey de España tanto del emérito como del actual así como desear la muerte a miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado incitar a hacer scratches y en definitiva un sinfín de acciones que también incitan al odio este es el sentir de muchas personas que se han quejado a través de las redes sociales poniendo también otros ejemplos como aquellas dianas que aparecieron sobre la cara de Pablo Casado o los monigotes ahorcados en un árbol de Santiago Pascal por otro lado recuerdan también que en su época los mismos que ahora se quejan del vídeo jaleaban otras expresiones de violentar a la sociedad como las caceroladas a Felipe VI en las que participaba Pablo Iglesias dentro de lo que él mismo consideraba libertad de expresión podríamos enumerar todas las acciones que dirigentes de Podemos de Bildu de Izquierda Unida de ERC o de la CUP han llevado a cabo sin tanta respuesta por parte de las instituciones y del propio estado pero igual de condenable es un vídeo como cada acción que se han jaleado sin respuesta alguna por parte de las autoridades esperamos que a partir de ahora toda acción tenga su reacción y podamos llevar a cabo esa connivencia que tanta falta hace en nuestra sociedad tenga la índole que tenga ahí verían ustedes precisamente el jorobado de Galapagar amigos interpretando Gris pero en plan cutre lo decimos de Gris por la grasa del pelo muy rápido don Fernando pues esto me parece otra indominia más de este gobierno curiosamente han permitido jaleado y además recordarle al señor Iglesias Pablo Iglesias Turrión los tuits que ponía a él cuando decía que ETA había hecho un gran trabajo político pero que había acabado y ahora le tocaba a Podemos o diciendo que bueno que él era heredero del comunismo de esto ya hemos hablado mucho pero es que curiosamente a una persona que se encuentra pues en una actividad privada posiblemente bueno pues pasando sus ratos de ocio como lo podemos hacer cualquiera disparando sobre unas imágenes donde pudiera ser él es un gran caso de Estado cuando realmente se encuentra en una actividad privada y en uso y derecho del artículo 10 al 55 de nuestra Constitución que implica los derechos y libertades fundamentales que tenemos todos los ciudadanos yo me puede gustar o no me puede gustar el hecho de que esta persona dispare a unas dianas con su silueta o no evidentemente a algunos le gustará más otros menos pero en ningún caso se vulnera ese artículo 10 de la Constitución sin embargo ellos sí que han alentado la quema de retratos la quema de la bandera nacional la quema de la bandera nacional que esa es la bandera de todos los españoles incluida la de la izquierda le voy a hacer una pregunta a usted le gustan los conguitos sí me gustaban mucho los conguitos con cuerpo de cacahuete y vestido de chocolate y cuerpo de cacahue pues amigos si a usted le gustan los conguitos pues a lo mejor dejan de comer conguitos porque el Black Lives Matter llega a los conguitos y piden su retirada por racista atención es cierto esta noticia el movimiento Black Lives Matter ha despertado una indignación generalizada contra el racismo que ha llevado a numerosas campañas antirracistas y a la destrucción y vandalización de estatuas en Estados Unidos y en diferentes países europeos entre ellos España ahora las protestas llegan a change.org con una singular petición junto a Fray Junípero Serra o Cervantes suman a los populares conguitos a la lista de objetivos a eliminar en la campaña de recogida de firmas iniciadas por un usuario llamado Black Lives Matter se subraya que tanto el propio término conguitos como la ilustración caretica turesca de un hombre negro con grandes labios rojos convertido en este snap es un producto estigmatizador para la población negra el mensaje está dirigido a Chocolates La Casa la firma aragonesa creadora de dulces tan famosos como los lacasitos y denuncia que a pesar de su carácter xenófobo la compañía ha seguido comercializando las bolas de chocolate sin borrar las características racistas de la comercialización del producto ha sido de funer en su propia web nuestra imagen ha ido evolucionando con el tiempo desde los característicos negritos con lanza tribal hasta numerosas versiones más contemporáneas increíble amigos increíble lo de este movimiento patético patético y la digo los chocolates en la casa como quiten los conguitos haría una campaña para que nadie compre ninguno de sus productos porque si caen de rodillas ante este abuso ya abuso a la estupidez y al menosprecio a la inteligencia más básica del ser humano amigos hay que empezar a reaccionar también para que la gente lógicamente no se ponga de rodillas como hacen algunos sino que empiecen a luchar porque si no esta gente nos come muy rápido muy rápido y apuntar tres cosas importantes porque detrás de los conguitos que yo desde luego he tomado y me encantan vestido de chocolate y cuerpo de cacahue totalmente pero además buenísimos esta es la imagen de un movimiento que existe en estos momentos que está derribando las estatuas de nuestros héroes españoles en América yo les diría a toda esta gente que estudiaran un poco de historia y que estudiaran un poco las leyes puesto que lo que están derribando es el principio del derecho internacional y el derecho a las libertades que nosotros les hemos otorgado y por consiguiente ellos están ejerciendo en este momento con lo cual me estoy dando cuenta que estos movimientos que salen como el Me Too el célebre Me Too en su momento este es otro lo que quieren es acabar precisamente con la civilización occidental y ya para terminar con todo esto no, no, no no vamos a terminar porque vamos a continuar precisamente porque amigos ya lo ha adelantado Fernando Martínez Dalmau concretamente este movimiento patético dirigido por el señor Soros acompañado por las hordas comunistas que está que derribar a toda costa a Donald Trump y además a todo lo que es la civilización hispánica pero ustedes creen que el gobierno de España ante esta avalancha de destrucción de cultura de civilización de saber ha hecho algo vamos a escuchar al conejito de Duracell escuchen lo que dice escuchen una reflexión un debate que se está produciendo no solamente en nuestro país en muchos países a raíz también del movimiento de que las vidas negras también importan mi opinión es que lo importante es que seamos capaces como sociedad de hacer una reflexión y una mirada crítica de nuestra historia eso en el ámbito del feminismo y de la lucha por la igualdad se entiende muy claro es sorprendente como la mayoría de los referentes en el ámbito de la ciencia en el ámbito de la cultura que estudiamos a lo largo de la historia en el ámbito de la política también son fundamentalmente hombres y el tratamiento que se le da a las pocas mujeres que se estudian como referentes pues es a veces curioso ¿no? Juan a la loca siempre hay bueno son honrosas excepciones y además tienen una serie de consideraciones que nos mandan indirectamente el mensaje de que las mujeres no estamos preparadas para ocupar determinadas posiciones públicas o de poder en la sociedad ¿no? Entonces yo creo que lo importante no es tanto si tiramos o no una estatua sino que seamos capaces como sociedad y eso tiene mucho que ver con la educación y tiene también que ver con los medios de comunicación con las series que vemos en televisión o en las plataformas digitales con los libros que leemos ¿no? que seamos capaces como sociedad de reflexionar ¿cuál es nuestra historia y por qué hay partes de nuestra historia que son más visibles otras que lo son menos o partes de nuestra historia que nos hemos contado de una manera que a lo mejor tenemos que cambiar ¿no? o que reflexionar es muy curioso como pues yo no sé por ejemplo en España sobre la guerra civil se habla muchas veces de una guerra entre hermanos pero muy pocas veces de que hubo un golpe de estado a una forma de gobierno elegida democráticamente por los ciudadanos como era el gobierno del Frente Popular yo creo que lo importante es que como sociedad pensemos nuestra historia conozcamos nuestra historia porque si no tenemos amigos yo creía que el bueno que el analfabetismo el alfabetismo había desaparecido hace 40 años en España pero veo que no cuando dice esta tipa que hay mujeres que no están preparadas para determinados cargos efectivamente hay mujeres que no están preparadas como tú que no están preparadas para ser ministra de nada porque eres una ignorante funcional y además estás ocupando un actor cargo del estado que eso es lo peor cuando amigos están destruyendo la mayor civilización que hay sobre la tierra que es la civilización hispánica los salvajes los caníbales estos y esta tipa dice que hay que mirarlo con espíritu crítico pero si no sabe ni quién es Junípero Serra si no lo sabe la ignorante esta si no sabe quién es Cristóbal Colón si no sabe quién es Soñate si no sabe nada de qué está hablando y luego dice hay que recordar que en la guerra civil hubo un golpe de estado claro que hubo un golpe de estado en el año 34 que dio el partido comunista y el partido socialista y los anarquistas que lo ocultáis y luego cuando ganaste las elecciones de forma fraudulenta disteis otro golpe de estado este de dentro destruyendo la legalidad como queréis ahora pero ahora lo estáis haciendo sin muertes y esa es la diferencia ¿eh? Don Fernando Totalmente de acuerdo apoyo el razonamiento que usted acaba de dar no es que lo apoye sino que lo aplaudo y voy a ser muy breve señorita váyase del ministerio cierre la puerta y póngase a trabajar del ministerio de igual da y ya para terminar este bloque amigos les vamos a poner un vídeo del azobispo Juan Antonio Rey Plá de Castellón que habla de la llegada de los nuevos bárbaros ole 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 por este señor así 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 hay que hacerlo miren lo que dicen de estos movimientos de sacamanteca que están destruyendo la historia y la memoria de la hispanidad mirenlo que retiren la imagen de Isabel la Católica del Capitolio en Washington que derriben la estatua de Fray Junípero Serra significa que los bárbaros han vuelto no podemos calificar el hecho simplemente de ignorancia pero detrás de los ignorantes están los bárbaros de verdad esto no son más que signos síntomas hay muchísimos en todo Occidente que estamos viviendo una crisis profunda de la verdad que en el fondo es una crisis de la inteligencia que no se atreve a buscar la verdad y que queda de la persona que queda de la grandeza del matrimonio del bien social de la familia que queda de lo que significa construir la paz social desde la justicia para que crezcamos como nación no lo sé pero al menos debemos preguntarnos y por eso no temáis y no temáis aquellos que os pueden dañar en el cuerpo simplemente hoy la violencia física continúa pero hay otra violencia más insidiosa que es condenar al profeta a la muerte civil es ridiculizar su mensaje es hacerlo banal y esto es lo que estos medios de comunicación constantes están haciendo con todos aquellos que se atreven a romper con lo políticamente correcto pero lo políticamente correcto es lo propio como veis de las cosas que están pasando no solo en Estados Unidos sino también aquí en España puede ser la vuelta de los bárbaros temédalos que pueden arruinar vuestra alma y como se arruina el alma con leyes educativas sesgadas ideológicamente que enseñan a nuestros niños todo menos lo que es la vocación pues amigos cuando hay que criticar se critica pero aquí lógicamente hay que alabarla el valor por fin se dice las cosas como son porque esta chuzma está rompiendo la cabeza de un santo como Fray Junípro Serra que salvó la vida de miles de miles de indígenas que los civilizó que los enseñó a cultivar para que no se murieran de hambre que les enseñó trabajos que todavía están desarrollando como tejer etcétera y sobre todo que los enseñó luego a sobrevivir a ese ataque del hombre blanco anglosajón y ya habían creado esa civilización y lógico de cuando llegó el hombre blanco el anglosajón con la fiebre del oro a la zona de California pues ya Fray Junípro Serra amigos los había preparado y que ahora esta chusma de bestias de salvajes de ignorantes digan que es un genocida es que lógicamente han llegado las bestias las bestias al poder y ustedes no lo permitan porque no vamos a dejar que las bestias rompan el legado de España que es el mayor legado que tiene la humanidad la civilización hispánica nos vamos a publicidad amigos pero no se vayan porque venimos con Joan Lí que nos va a hablar de lo que está pasando en Pekín el coronavirus fuera de control a pesar que los comunistas están ocultándolo y sobre todo esa noticia que eso va a hacer estremecer que aquellos que han sido contagiados por el COVID no estén inmunizados porque a los dos meses se pierden los anticuerpos nos vamos y volvemos muy rápido España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado ¿qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿qué le diría? que le va a la vida que le va a su vida y el motivo es el miedo no hay una razón médico-sanitaria y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus ¡Vamos a morir todos! ¡Esto es familia! ¡Estefanía! ¡Grita de Estefanía! No hay nada de qué preocuparse estamos muy tranquilos ¿vale? Con la incompetencia de Pedro Sánchez amigos si juntamos las dos cosas nos destruye el país en dos meses para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti en dos meses Gracias por ver el video.